Yo creo que la salud mental es algo que es un desafío muy grande, ¿no? Cuando tu mente cambia, se transforma, yo creo que empiezas a vivir de nuevo de alguna manera. Soy Miguel Ángel, soy activista desde hace alrededor de seis años y medio, más o menos, siempre por la salud mental, porque he vivido y tengo vivencias que puedo compartir y pueden hacerle mucho bien a los demás, a otras personas que empiezan con un diagnóstico o tienen que convivir con él. Uno más que ha podido sobrevivir porque lo que yo siento, cómo vivo o cómo me enfrento a los problemas, he podido de esa forma sobrevivir y convivir con mi trastorno, cosa que muchos no han podido y se han quedado atrás, ¿no? Yo empecé muy joven, 18, fui pasándolas muy mal, muchos ingresos, descompensaciones. Con todo eso, lo que me pasaba es que, claro, yo no me adaptaba a la vida, ¿no? Entonces, yo tenía un hermano, un año mayor que yo, que también tuvo el trastorno que yo tengo, pero él no sobrevivió. Bueno, que contando sobre todo lo similar en la vida que tuve con mi hermano, que fue el intento que yo tuve también de marcharme, ¿no? De suicidarme y alejarme de todo esto. Después de tener la vivencia, el dolor dentro del abandono de mi hermano, después de luchar tanto, yo creo que me ha hecho ser una persona que ve las cosas desde otro punto de vista, desde quizás, desde un punto de vista, tras un escudo. Porque a mí, yo creo, yo siempre he pensado que el trastorno es una especie de protección que te pone tu propio ser, ¿no? O la vida, ¿no? Lo existencial te pone a prueba. Pero mi hermano, lo que le ocurrió a mi hermano me marcó mucho, para cómo yo la vida la tomaría después, cuando yo me recuperase y cogiese la fortaleza existencial de alguna forma que tengo ahora. Sobrevivir es una batalla continua. Cuando llegas a un cierto momento que ya controlas o acotas el trastorno en un lugar que no lo dejas moverse demasiado, digamos, usando así una metáfora así, ya puedes vivir y disfrutar más de lo que quieres vivir, ¿no? Mi comienzo con la poesía fue un poco salvador, ¿no? De alguna manera me salvó del momento, de esa situación de la que estaba pasando, de sentir de una manera y protegerme sintiendo de esa manera, pero de una forma que me hacía estar mejor conmigo mismo y adherirme a la vida o, de alguna manera, ser incluido de una forma sin que la gente percibiera en mi enfermedad, ¿no? La poesía me hizo sacar del interior mucho veneno, mucho daño, mucha lamentación hacia mí mismo, ¿no? Me hizo culpabilidad, la poesía me ayudó a verme de una forma importante, a sentir un amor propio fuerte. También lo he vivido porque yo al escribir transmito lo que yo siento, cómo lo pienso, lo que he vivido, lo que he aprendido. Entonces, todo eso me ayuda a poder tener una vida, de alguna forma, versándola y escribiéndola y contando, ¿no? Lo que yo soy y quién he sido y dónde estoy y por qué estoy, pues también me ayuda al día a día, ¿no? Cualquiera puede caer en un trastorno. Yo ahora soy alguien que muestra lo que ha vivido para que otros busquen en mis experiencias similitudes en la suya y encuentren sus propias herramientas en base a ver las que yo utilizo, ¿no?, en mi día a día.